Rap, rap, rap Te suelto estas palabras para reír y para llorar Esto no es rap para impresionar, subir a soñar, crear, reír, sentir, distinguir No te jampo para mí, luego me contáis Y ahora te voy a rapear como un negro Al político raso le jodo y le meo Voy en mi bici dando los garbeos O la ciudad y los sumideros Robo al banquero, jodo al cabrón A todo capullo que se cree adiós Así es como yo me quiero expresar Carne cruda y con vísceras, sangre y demás Barbaridades, verdades para mayores, para chavales Ese de ahí es un cobarde Un gran hijoputa de esos calardes Por las esquinas barrastrándose Lamentándose de su vida y de su lastre Con otros comparte amarguras y desastres Cuestión de actitud Es cuestión de actitud Me gusta rapear como me dé la gana No puedes comparar Porque esto es anormal Te penetra más tu forma Descontrola hacia ella curar No te hará olvidar Este momento grato ya es eterno Vida Muerte Sufre Ríe Sueña Vive Experimenta Siente Mato al cabronazo y avanzo Veo una reja en el asalto Mal nacido No estáis a salvo Estoy cabreado y furioso Los no comprometidos Apartaros Voy armado y soy peligroso Cabronazo, escazo Mato a cañonazos Con mucho desbarpajo A mí he ambientado lo yo Te compro yo Te pongo el bombo Aquí lo pongo yo Para tu oído Tu cerebro En estéreo Micrófonos Con efectos En el futuro moderno Me cago en todo Suena en tu altavoz Fue un error Te atrapó No podrás volver atrás Esto es como droga Te engancha Quieres más A mí me pasa igual Cuestión de actitud Es cuestión de actitud Lida Muerte Sufre Ríe Sueña Vive Experimenta Siente